bienvenido siempre los primeros cinco minutos de las ocho en adelante para eso voy a empezar de nuevo para cortarle ese pedazo y dejarlo listo ok bienvenido a su sesión número 13 excel intermedio hoy estamos con un nuevo tema vamos a trabajar con el archivo de ayer ok bienvenidos todas y todos en la agenda para hoy saludo bienvenida vamos a presentar el contenido el desarrollo del objetivo vamos a ver qué tenemos preparado para hoy la asistencia como todos los días y el desarrollo de la sesión y hoy les voy a dar descanso no vamos a tener laboratorio hasta el día de mañana ok y con los laboratorios que no dan las respuestas que deben ser yo voy a consultar ok para que podamos ir avanzando con eso bien cuál es el contenido para este día seguridad en los libros de excel parte 1 vamos a proteger una hoja de un libro de excel y vamos a proteger el libro como tal ok son dos cosas diferentes que al final funciona de igual manera para proteger nuestro archivo sí pero en situaciones diferentes cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la protección de la información tanto de libros como de hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente ayer estuvimos viendo la validación de datos sí entonces hoy lo que podemos hacer ayer era para que no me pusieran datos que no van dentro de mi base de datos porque la redundancia hoy lo que quiero es que no modifiquen algo que yo tenga en mi base de datos por ejemplo vimos que tenemos en algunas hojas de cálculo funciones trabajadas largas cuando incluimos un sí dentro de otro sí y lo que pretendemos es que no me vayan a modificar esa fórmula porque con una referencia que me cambien el resultado ya no es entonces vamos a restringir eso ahora la seguridad en los libros de excel se puede proteger un libro de varias maneras de modo que sólo aquellas personas autorizadas puedan tener acceso a los datos ok yo se lo puedo dar a usted para que lo lea y vea la información pero no le voy a permitir que lo modifique a veces no sé si en algún momento ustedes les han compartido algún archivo que cuando lo va a abrir le piden una contraseña o cuando quiera modificar algo le piden contraseña entonces es precisamente para eso para evitar de que nos dañen los datos que ya tenemos almacenados ok también existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestro libro de excel el primero y el básico es la protección de una hoja o el segundo que es la protección de un libro completo ok vamos a proteger una hoja de cálculo para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja podemos protegerla con contraseña ojo acá está las opciones y lo que nos aparece cuando nosotros protegemos una hoja las opciones seleccionar celdas bloqueadas y celdas de bloqueadas las dos que ustedes ven marcadas ahí en la imagen indican que les estamos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja no modificarlo o sea yo lo puedo seleccionar lo copio y me lo llevo a una hoja diferente o a un libro diferente ok si nosotros le quitamos esas marcas nadie podrá seleccionar celdas ni tampoco copiar la información simplemente podrá verlo nada más también si nosotros dejamos esa parte nosotros le podemos permitir que lo copie pero hasta ahí no más la protección de hojas se da de forma individual si nosotros tenemos 10 hojas de cálculo en un archivo tenemos que ir protegiendo hoja por hoja no es que las voy a seleccionar y voy a hacer una sola protección y listo no funciona así la protección la protección de hoja si es que yo agarro una hoja en específico y le hago la protección le pongo la contraseña verificó que nadie me pueda modificar aunque también hay excepciones nosotros podemos ponerle que ciertas hojas sean modificables que le agregue datos que le quite información pero eso nosotros lo especificamos ok también y esto es sumamente importante una contraseña ya sea para hoja de cálculo o para el libro como tal no se nos puede olvidar porque no hay forma de recuperar una contraseña si usted la perdió la perdió no puede decir como cuando pierde la contraseña de su correo y le dice restablecer o algo no se puede ok entonces es bien importante ocupar contraseñas que no se nos vayan a olvidar o llevar un registro de las contraseñas que se van asignando a determinada hoja o determinado libro si también vamos a proteger un libro en excel acá vemos las opciones solo son dos tipos es muy diferente a las hojas los libros los libros este acá protegemos su estructura que quiere decir que no van a poder agregar hojas de cálculo no van a poder eliminar hojas de cálculo cambiarle el nombre cambiarle el color a la etiqueta no podrán hacer ningún cambio de eso entonces es bien importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas por eso es que está la protección de hojas de cálculo y la protección del libro repitiendo la protección del libro evita que inserten hojas eliminen hojas dupliquen hojas le cambian el nombre a las hojas oculten hojas y todo eso pero la protección de la hoja es donde evitamos la escritura que me borren información que me agreguen una fila una columna todo eso se evita con la protección de la hoja de cálculo ok al momento tenemos alguna duda no por el momento no muy bien ya cuando lo estemos aplicando se va a entender más y se va a poder trabajar mejor ok el desarrollo si observa hoy le puse la imagen de la sesión de ayer con ese vamos a trabajar hoy ok ese es el archivo que vamos a abrir todos y mientras lo anda buscando que espero lo hayan terminado vamos a pasar la asistencia ok vamos a ver vamos a ver vamos a expandir acá para poderlo ver a todos vamos a ver vamos a ver muy bien empecemos ana cristina buenas noches buenas noches gracias araceli hola buenas noches presente buenas noches gracias dora alicia buenas noches presente buenas noches gracias joshua fernando muy bien muy bien juan francisco vázquez presente ahí esa abejita está bonita de acuerdo ana cristina y le pongo eh juan francisco me dijo presente julio césar buenas noches buenas noches gracias carla leticia buenas noches presente buenas noches gracias lisa enrique hola buenas noches presente buenas noches listo maria dolores noche presente noche noche gracias melvin ernesto hola hola buenas noches presente hola buenas noches gracias melvin josué hola buenas noches presente buenas noches gracias milton antonio Presente, buenas noches Buenas noches, gracias Nelson Eduardo Hola, buenas noches Gracias, buenas noches Oscar Ernesto Oscar no ha entrado todavía No, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ah, ok, ya la escuché, gracias Hoy sí, acá le pongo Patricia Lisset Pati no, todavía no Paul Gerson Tampoco Bueno, tal vez más adelante se incorporan Pedro Antonio Presente Muy bien Rosario del Carmen Presente Muy bien Roxana Emperatriz Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Silvia Verónica Presente Muy bien Wendy Elizabeth Presente Muy bien, gracias Y Janet Carolina Ya es presente Buenas noches, gracias Ok, ahora que ya estamos listos Vamos Bien, vamos a abrir el archivo Bien, vamos a abrir el archivo Acá Oculto esto Por acá Ahí estamos Ahí estamos Tenemos nuestro archivo Y vamos a empezar con la protección de la hoja de cálculo como tal Si observamos Si observamos Podemos irnos por ejemplo Al archivo De la sesión 5 A la hoja de cálculo, perdón Sesión 5 Lo voy a acercar Ahí Estamos listos Si nosotros vemos acá Tenemos nuestra Fórmula Bien creada Bien estructurada Entonces yo puedo venir Y hacer el cambio que quiera O puedo venir y ponerle un 4 Y ya me modifica todo Pierdo mi fórmula Pierdo los valores Etcétera Igual acá Puedo cambiar el número Y está todo bien Puedo venir Insertar una columna Insertar una fila Hacerle los cambios que yo quiera Pero la idea ahorita es que Nadie me pueda modificar esta hoja Que no me agreguen filas Que no me borren Que no hagan nada Solamente ahorita vamos a ver cómo es Seleccionando celdas y copiando Nada más Entonces Vamos A la ficha Revisar Por favor Ficha revisar En la ficha revisar Tenemos acá Mire Proteger hoja Esta es una opción Tal vez alguno diga Mire pero aquí en archivo Opción No perdón En archivo Y me puedo venir aquí A información Y tengo Proteger libro O proteger una hoja Una estructura de libro Cualquiera Entonces También es válido Le enseño las dos formas La primera dijimos Ficha revisar Proteger hoja Ok Damos clic acá Y Aquí Voy a minimizar esto Acá tenemos Mire Proteger hoja Y contenido de celdas bloqueadas Estos dos Son los que les decía Que aparecen Marcados De forma predeterminada Donde le permite Seleccionar Celdas bloqueadas Y Celdas Desbloqueadas Vamos a ver Cómo funciona Esa parte Lo importante De proteger la hoja Es que lleve Contraseña Entonces Ahorita No nos compliquemos Y le vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Ok Esa es la contraseña Que vamos a poner La contraseña Distingue Entre mayúsculas Y minúsculas Usted le puede poner Mayúsculas Le puede poner Carácteres especiales Pero no puede poner Espacios en blanco Ok Luego de poner La contraseña Le damos Aceptar Y debemos Escribir Nuevamente La contraseña Entonces Volvemos a poner Uno Dos Tres Cuatro Ok Cuando Demos Aceptar Ya Tenemos Nuestro Archivo Nuestra hoja Protegida Miren Yo quiero Cambiar Me dice No se puede Ya Puedo seleccionar Si Puedo seleccionar Puedo copiar Pero No lo voy a poder Hacer En esta misma Tendría Que ir A una Hoja nueva Y pegarlo Si No lo pegue Solo Para carácter Ilustrativo Entonces En esta hoja No podemos Hacer Cambios En otra Si Yo puedo Venir a la Sesión Cuatro Y ponerle Acá Gris Y no pasa Nada Ok Ahorita La única Hoja Que está Configurada Es La Sesión Cinco Ok Entonces Si yo quiero Modificar Le tengo que decir Desproteger Hoja Y escribo La contraseña Ay Me equivoqué No era la contraseña Le dice La contraseña Es incorrecta Compruebe Que el Blog mayúscula Esté desactivado Que él escribió Correctamente Si incluyó Mayúsculas O minúsculas Hay que revisar Esa parte También Entonces La vamos a aceptar Y volvemos a Desproteger Uno Dos Tres Cuatro Que fue la Contraseña Que le pusimos Ok Acá Yo Ya Puedo Hacer Cambios Si Una vez Le desactivamos La protección De hojas Ya podemos Cambiar Nuevamente Ok Tenemos Dudas Ahorita No Muy bien Entonces Ahora Mire Yo quiero Que Esto Y esto Lo puedan Modificar ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto Quiero que sean Otros valores Los que se van A multiplicar ¿Cómo podemos Hacer esa parte? Vamos a trabajar Primero Seleccionemos De la C2 A la G2 Estando Seleccionado Siempre En la ficha Revisar Hay una opción Que dice Permitir Editar Rangos Ya la Encontramos Encontramos Esa opción Sí 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 Ok Entonces Damos Click Al dar Click Le aparece Este cuadro Que dice Rangos Desbloqueados Mediante Contraseña Entonces Nosotros Le vamos A decir Nuevo Y dice Rango 1 Yo le puedo Cambiar el nombre Al rango En lugar De que se llame Rango 1 Le puedo Poner Multiplicador Voy a acercarlo Ya Multiplicador Si observamos Ya está Marcadas Las celdas Que habíamos Seleccionado Antes Ya está Entonces Con esto Acá Si usted Quiere Le puede Poner Contraseña El rango O lo dejamos Así En algún momento Lo vamos a dejar Así Ok Damos Aceptar Y Damos Aceptar Nuevamente Entonces Ahorita Todo Cambia Si yo Escribo Algo Se me Modifica Y se me Arruina Pero Vamos a Volver A bloquearlo Proteger Hoja Le vamos Le vamos Poner La contraseña 1 2 3 4 Y Mire Por si acaso Usted quiere Más Información Aquí Ahí Ok Siempre Que le Aparezca Algo Así Un Enlace Usted Puede Chequear Y ver Que otras Opciones Le da Ok Volvemos A Poner La contraseña Como bien Dice La protección De hojas Ayuda a evitar Modificaciones Accidentales Aunque a veces No es accidente ¿Verdad? Tendamos Aceptar Entonces Yo ya no Puedo Modificar Donde Tengo La fórmula Pero Mire Acá Donde Tengo El número 1 Yo puedo Poner 9 Y Me lo Modifica ¿Por qué Puedo Modificar Ese? Y acá No Yo quiero Aquí 9 No No se Puede ¿Por qué Si puedo Acá 9 8 Este es 8 7 6 Mire Estos valores Si los puedo Cambiar ¿Por qué? No 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 ¿Por qué Si puedo Cambiar Ahí Y En los Demás No En los De arriba ¿Por qué Le puso Contraseña? Eh No El de arriba Lo que hicimos Acá en este Fue 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 decirle Que eso Que eso Si se Podían Modificar Por medio De esta Opción Permitir Editar Rango Yo le dije Que con eso Si podía Trabajar Todo lo Además No lo Podemos Modificar Porque está Protegido Con la Contraseña O sea Es la Inversa Ok Si nosotros Ya queremos Modificar Todo Pues le Volvemos A decir Desproteger Y escribimos Nuevamente La Contraseña Repito No Hay Forma De recuperar Una Contraseña Se perdió Se perdió Hola Una pregunta Dígame Eh Anteriormente Yo he trabajado Con Hojas Que vienen Bloqueadas O sea Así Pero Esta opción No sabía Cómo las Protegían Pero si Sé cómo Desprotegerlas A veces Cuando uno Lo envía De por Correo A otra Computadora Que tiene Un window No O sea Un window Menor La Aparece Sin Aparece Pues Desprotegida De verdad Cuando cambia De versión Si Cuando Vaya La compu Que tengo Ahorita El window 10 Pero si La ponemos En un window Menor El El Vista Por decirlo Así La cuenta Se desprotege Entonces Cuando Sea ese Caso Que usted Sabe Que va A tener Que ocupar El archivo En una Versión Anterior Entonces Desde el momento Usted La guarda La protege Y Al momento De guardar El archivo Usted Tiene Que Cambiarle La Versión Acá 97 2003 Y Eso Va a llevar Toda la Configuración Que usted Le realice Miren Acá Le dice Quitar Los efectos Realizados Porque Hay Formatos Que yo Apliqué Para la Versión Reciente Miren Ahí le dice Cuáles son Los que Afectarán Ah Ok Ok Excelente Gracias Entonces Ahí usted Ya le dice Y ya Ya tiene El formato Para la Versión Anterior Ok Gracias Vaya Chivo Entonces Ahora Vamos a Proteger Desproteger Primero Desprotejamos La hoja Si no La había Desprotegido Ahora Vamos a Decirle Que estas Celdas También Sean Modificables Si Que solamente Esta La del Multiplicando Entonces Venimos Permitir Editar Rangos Nuevo Y este Le vamos A poner Multiplicando Ok La idea Es que Estos Que estamos Marcando Como Editables No No Lleven Contraseña Porque La idea Es que Los Puedan Modificar Ok El resto De las Celdas Si Mientras No agreguen La Contraseña No lo Van a Poder Ocupar Damos Aceptar Y Aceptar Entonces Hemos Permitido La edición Para Estas Celdas Volvamos A proteger La hoja Nuevamente La Contraseña Listo Ahora Yo puedo Cambiar Acá ¿Sí? ¿Me equivoco? Siete Seis Pero No puedo Hacer cambios Acá Ni aquí Acá Sí Puedo Darle Click ¿Ok? Pero Mira No me permite Seleccionar El objeto Me permite Hacer El enlace Pero Ya Seleccionarlo Para Modificarlo No se Puede Inténtelo Hágale Los cambios Necesarios Ya Sí Funciona Así como Lo está Explicando Perfecto Jaime Gracias A los demás Nos ha funcionado También O a alguien No le ha funcionado Una pregunta Dígame Nelson Vaya Esta opción Para proteger ¿Cuántas veces Se puede usar La misma Contraseña? No hay un Un límite Si usamos Uno, dos, tres, cuatro Ejemplo En vertical En horizontal Mientras tanto No me va a decir Contraseña repetida No Recuerde que Esa contraseña Que acabamos de poner Es por hoja Y usted A todas las hojas Le puede poner La misma contraseña No pasa nada Si usted Quiere Y dentro Dentro Usted por ejemplo Dice Acá Pero me lo voy A desproteger Y dice Aquí donde Permitimos Los rangos Si usted Si usted Le pone Contraseña Usted Le puede poner La misma Uno, dos, tres, cuatro Todo Y no hay Ningún problema Pero a la larga Vendríamos Sin salir De lo mismo Porque una vez Lo pruebe Voy a probarla En el otro Y ya me funcionó En toda ¿Verdad? Entonces Lo ideal es Que cambiemos Aunque usted Le puede poner La misma A todo Hasta Le puede poner La misma A la protección Del libro A la protección Al momento De abrir El archivo A lo que usted Quiera No va a dar Un error Por la misma Contraseña No No Ok Es como Que usted Le ponga La misma Contraseña A todos Los correos ¿Qué quiere Que lo hace? Ah Así que No hay problema Lo que hay que Tomar en cuenta Es Que reconoce Mayúsculas Y minúsculas Cuando usted Genera Su contraseña Debe Cerciorarse Eso Ok Si al momento De grabarla Está en mayúsculas Cuando lo Quiera reproducir Debe ponerlo En mayúsculas Si no Le va a dar Error Y como Le explicaba No Hay Forma De recuperar Esa contraseña Ok Ok Lo que le Tocaría Es copiar Los datos En una nueva Hoja En el caso Que solo sea La protección De hoja Para la protección De libre Es otra historia Que ya vamos A ver Entonces Esta contraseña Que pusimos Acá Nuevamente Otro Tres Cuatro Uno Tres Cuatro Es independiente De las demás Yo puedo Venir a la Sesión Cuatro Y Volver a ponerle Proteger Hoja Y le pongo La uno Dos Tres Cuatro Ok Ok Me funciona Igual No puedo Hacer Cambios Ahorita Si puedo Seleccionar Celdas Y las Puedo copiar Yo las puedo copiar Para pegarlas En otro lado Voy a Desproteger Y Acá Donde dice Seleccionar Celdas Bloqueadas Quiere decir Que Ay Perdón Me fui De De lugar Que Mire No puedo Seleccionar Nada Aunque yo Quiera Cuando Le ponemos Aquí Le quitamos Perdón Este cheque Seleccionar Celdas Bloqueadas Y yo le pongo La Contraseña Entonces Mire No me permite Seleccionar A diferencia De la sesión Cinco Donde nosotros Le pusimos Que por lo menos Pueda hacer Selección Para copiar Pero si usted No quiere Ni que copie La información Lo hace De esta forma Si Y no puede Seleccionar Nada Mire Pero si puede Venir Y eliminar La hoja Porque Porque no hemos Protegido Todavía Esta parte Ahorita Únicamente Hemos Protegido Que no me Modifiquen La información O el Contenido De mi Hoja Ok Tenemos Tenemos Ahorita Claro Esta parte Yo tengo Una consulta Dígame Dolores En el Caso De que Esas Que usted Nos dijo Que Permitiera Que las Pudiéramos Modificar Esas Filas Digamos Que fueran Unos Totales Que solamente Esos No quiero Modificar Que no se Permita Modificar Solamente Un rango Vamos a Desproteger La hoja Y Acá Donde dice Permitir Editar Rangos Tendría Que Ponerle La contraseña Ok Lo Volvemos A escribir Vea El mensaje Si pierde Volvía La contraseña No podrá Recuperarla Entonces yo Le pongo Aceptar Acá Y Al otro También Le pongo La contraseña Ok Aceptar Entonces Si yo Quiero Modificar Me Deja Porque Todavía No he Protegido La hoja Ok Si yo Estoy Acá Si Permisos Aquí es Por si Trabaja Con Usuarios Pero Desde acá Le podemos Decir Proteger La hoja Y Acá Usted Le dice Que No le Deja Seleccionar Celdas Desbloqueadas Si No nos Permite Espérame Si Si yo Le quito Esto No me Deja Acá Puedo Yo Quitarle Esto Y Dejarle Esto Marcado Entonces ¿Qué Va a Pasar Aquí Yo Sin Esto No me Permite Avanzar Si Entonces Siempre Va A Pedir Mire Si yo Quiero Modificar Esa Parte Acá Tengo Que Agregar La Contraseña Si lo Quiero Modificar Aquí En las Demás No me Dejan Ni Siquiera Marcarlo Ok Si Dolores Pero Ahí No puede Modificar Nada ¿Verdad? No Si usted Quiere Que Estas Sean Modificadas Y las Otras No Entonces Tiene Que Crear Su Rango Donde Le Ponga Nuevo Y le Ponga Por Ejemplo Totales Si Le Da Aceptar Damos Aceptar Entonces Usted Vuelve A Proteger Puede Permitirle Seleccionar No hay Ningún Problema Entonces Ahora Aquí Yo Puedo Modificar Y Las Otras Solo Con Contraseña Las Podría Modificar Si Y Lo Demás No Puedo Ver Aquí Usted Define Cuáles Son Las Celdas Que Si Se Van A Modificar Y Cuáles No Ok Gracias Bueno Alguien Más Bien Sigamos Tenemos Tenemos La Sesión 3 Muy Probable Usted Quiera Proteger Todo En General Si usted Le dice Proteger Hoja Y Tenemos Acá Que puede Seleccionar Las Celdas Bloqueadas Y Celdas Desbloqueadas Si le Quitamos Esto No va a Poder Seleccionar Nada Ok Si Lo dejamos Puede Seleccionar Pero No puede Hacer Más Yo le Puedo Poner Esta Opción Para Que Pueda Aplicar Formato A La Fila Cuando Yo le Pongo Eso Es Que Pueda Venir Y Lo Haga Más Alta Si En El Resto De Las Opciones Acá Yo no Puedo Hacer Ningún Cambio Miren No Puedo Cambiar El Alto De La Fila No Puedo Cambiar El Ancho De La Columna Si A Diferencia De Esta Que Si Le Puedo Modificar Las Filas Porque Le Puedo Modificar Las Filas Porque Le Activamos Esa Opción A Donde Fue Que Le Activamos Repitiendo Voy A Desproteger Y Regreso Acá Miren Todas Estas Opciones Que Están Acá Usted Puede Marcar Todo Aquello Que Tenga Chequecito Es Que Si Le Va Permitir Hacer Puedo Permitirle Que Le De Formato A Las Celdas O Que Inserte Una Filas Que Me Elimine Una Columna Nosotros Podemos Darle Esas Opciones Ok O En El Caso Que No Quiera Que Seleccione Nada Pues Se Lo Quita Todo Ok Y Que Solo Pueda Seleccionar Las Celdas Desbloqueadas Recuerde Que Las Celdas Desbloqueadas Son Aquellas Que Nosotros Le Dijimos Anteriormente Que Queremos Que Puedan Modificar Ok Si Por Ejemplo Acá En La Sesión 3 Vamos A Marcar De La I3 A La K6 Y Le Vamos A Decir Permitir Editar Este Rango Entonces Si Este Rango No Tiene Algún Nombre Específico Le Puedo Poner Datos Variables Por Ejemplo Acá Usted Puede Decidir El Nombre Que Necesite Le Damos A Aceptar Y Damos A Aceptar Entonces Cuando Usted Va A Proteger La Hoja Si Le Quita Seleccionar Celdas Bloqueadas Y Damos A Aceptar Volvemos A Poner La Contraseña Y Listo Acá No Puedo Seleccionar Nada Pero Estas Si Las Puedo Modificar Ok Acá Si Yo Me Muevo Mire En El Cuadro De Nombres No Me Permite Tampoco Hacer Nada Ok Des 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 Y Ahí Estamos Ahora Veamos La Protección Del Libro Como Tal Si Vemos En El Libro Yo Puedo Ponerle Acá En La Primera Hoja Que Dice Índice Le puedo Poner Menú Por Ejemplo Y Ahí Hice Ese Cambio Puedo Venir Darle Clic Derecho Y Ocultarla Y Eliminarla Y Hacer Lo Que Sea Ojo Cuando Uno Elimina Una Hoja De Cálculo No Hay Forma De Recuperarla Ok Si Yo Le Digo Eliminar Mire Microsoft Excel Eliminará Permanentemente Esta Hoja Dice Continuar Si Yo Digo Eliminar No puedo Darle Control Z Como Cuando Nos Equivocamos Y Control Z Y Empiezo De Nuevo No Acá Una vez Usted Eliminar La Hoja Se Borra De Forma Permanente Entonces Para Evitar Esos Accidentes Es Que Nosotros Protegemos El Libro Como Tal Ok Yo Puedo Venir Y A esta Cambiarle El Color De Pestaña Mira Y A este Otro También Y Así Ir Cambiando Y Como De pronto Aunque No Lo Querramos Hay Gente Mal Intencionada Que Que Nos Podría Por Broma Digamos Así Nos Oculta La Hoja De Cálculo O La Elimina Entonces Ahí Nosotros Decimos Y Que Hacemos Si no La Puedo Recuperar Entonces Es Ahí Donde Nosotros Vamos A Venir Acá Mire Proteger Libra Ok Ponemos La Contraseña Y Si Vemos Acá Las opciones Dice Proteger Estructura Y Antes Se Protegían Las Ventanas También Cuando Le Digo Antes Estamos Hablando De Versiones Antes Del 97 2003 Donde Yo No Sé Si Algunos De Ustedes Ah Recuerda Esa Parte Me Equivoqué No Coincide Voy A Revisar 1 2 3 4 Aceptar 1 2 3 4 Vea Lo que Nos Dice No Hay Forma De Recuperar La Contraseña Ok Entonces Cuando Habla Acá De Las Ventanas Yo No Sé Si Recuerda A Ver Quiero Verlos A Todos Y Que Me Comente Si Alguno De Ustedes Ocupó Versiones Anteriores Dixxel Del 2097 2003 Para Atrás No Nadie Tan vieja Estoy Yo Que Yo Si Que Barbaridad Estamos Bicho Estoy Si Ya Veo Ya Me Siento Ya Me Sentí Ancianita Pues Les Voy A Contar Porque De Todo Modo Algo Tenemos Que Saber En Las Versiones Anteriores No Podía Tener Dos Archivos Abiertos A La Vez Dos Ventanas De Excel Abiertas Yo Tengo Aquí Una Y Puedo Venir Y Fácilmente Abro Mi Sesión 6 No Pasa Nada Las Tengo Abiertas En Versiones Anteriores No Se Podía Hacer Eso Sabe Que Pasaba Que En La Mima Ventana De Excel Estaban Los Dos Archivos Abiertos Entonces Había Una Opción Por Acá Que Ya No Está Que Le Permitía A Usted Pasarse De Un Archivo A Otro O Poner Los Dos Archivitos Cuando Nosotros Hacemos Esto Ahora Mire Si Estamos Viendo Los Archivos A La Par Ok En Las Versiones Anteriores Esto Se Hacía En Una Sola Ventana De Excel Si Entonces Por Eso Es Que En Estas Versiones Acá Donde Voy A Desproteger Cuando Le Decimos Proteger Libro Aparece Esta Opción De Ventanas Aunque Ya No Se Ocupa En La Versión Anterior Era Toda La Ventana Excel Con Ventanitas Chiquitas De Los Archivos Que Usted Tuviera Abiertos No Es Como Ahora Que Usted Puede Tener N Cantidad De Libros De Excel Abiertos Y Trabajar Con Todos Ok Entonces Esto Eso Era En Versiones Anteriores Ya Me Hicieron Sentir Viejita Entonces Por eso Es que Aparece La Opción De Ventanas Ahora ¿Cuál Es La Estructura? Vamos A Poner La Contraseña Es Que Mire Ahora Yo No Puedo Ni Insertar Hojas Ni Eliminar Menos Cambiarle El Nombre El Color De Pestaña No Puedo Hacer Nada De Eso Pero Si Puedo Venir Y Protegerla La Hoja Como Tal Pero Ahora Si Esto La Protección Del Libro Aplica A Todas Las Hojas De Cálculo Yo No Puedo Ni Eliminar Ni Ocultar Ni Cambiar El Color Como Lo Tenemos Aquí No Puedo Hacer Estos Cáculos A Menos Que Le Quite La Protección De La Hoja Puedo Venir Y Por Ejemplo Este Menú Lo Puedo Ocultar Ok Y Para Volverlo Aparecer Mire Acá Dice Mostrar Y Aparecen Todas Las Hojas Que Están Ocultas Si La Hoja Está Oculta Yo Le Voy A Proteger Libro Si Lo Protejo Mire No Puedo Mostrar La Hoja Que Oculte Ok Entonces Esta Parte De Proteger Libros Evita Que Puedan Eliminarle Una Hoja Cambiarle El Nombre Cambiarla De Lugar No Puedo Moverla Ni Hacer Ni Agregar Una Nueva Mire Con La Protección Del Libro Recuerde No Podemos Olvidar Las Contraseñas Si Las Olvidamos No Hay Forma De Recuperar Y Podríamos Perder Nuestro Archivo Ok ¿Dudas Al momento? No Ninguno Ok Entonces Ahorita No Va Chivísimo Entonces ¿Qué Vamos Hacer En Este Caso Cuando Bueno Voy a Mostrar La Hoja Que Oculte Aceptar Por Ejemplo Si Usted Va A Tener Estos Archivos Con O Estas Hojas Por Ejemplo Con Contraseñas Usted Puede Crear Un Listadito Para Las Contraseñas Por Ejemplo A La Sesión 1 Le Voy A Poner El 1 2 3 4 A La Sesión 2 4 3 2 1 En En 3 Le Voy A Poner Hola En La 4 Le Voy A Poner Adiós Y En La 5 Le Voy A Poner Excel Por Ejemplo Entonces Estas Son Las Contraseñas Que Yo Voy A Estar Utilizando Vamos A Copiar El Formato Listo Ojo Que Aquí No Tendría Que Ver El Vínculo No Lo Tienes Simplemente Le Puse El Subrayado Y El Color Automático Ok Entonces Estas Son Las Contraseñas Que Vamos A Ocupar Para Cada Una De Las Hojas Del 1 De La Sesión 1 A 5 Entonces Que Va A Hacer Usted A Va A Ponerle Esas Contraseñas A Cada Una De Estas Hojas Evitando Que Puedan Seleccionar Las Celdas Ok Y Adicional Cuando Ya Haya Creado Todas Las Contraseñas Vamos A Ocultar Cuando Ya Haya Hecho Esta Tablita Ocultamos La Hoja De Menú Y Le Vamos A A A A A A La Contraseña Del Libro Vamos A Poner Libro Práctica Sesión 13 Y Le Vamos A Poner De Contraseña Práctica Esa Va A Ser La Contraseña Para El Libro Como Tal Y Va A Ocultar Esta Hoja Así Ok Voy A Volverla A Mostrar Para Que Vea Las Contraseñas Que Va A Utilizar A 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 Haga Haga Esto Ahorita Por favor A Las sesiones Esto Todavía No Lo Vamos A Ocupar Vamos A Ponerle Contraseña A La Hoja Sesión 1 A Sesión 2 3 4 5 Y Vamos A Ocultar El Menú Ok Y Recuerde Que Vamos A Evitar Que Puedan Seleccionar Rango De Celdas Vamos A Ver Que Alguien Ha Escrito En Whatsapp Whatsapp El El Seleccionar El Son El 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 Gracias. 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 Ponga las contraseñas que yo le estoy indicando porque el archivo me lo va a compartir y tengo que probar, ¿verdad? Entonces, si no trae la misma contraseña, no lo voy a poder desbloquear y ya no me va a funcionar, ¿ok? Gracias. 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 La última voy a ocultar y voy a proteger el libro con la contraseña práctica con inicial mayúscula. OK. Listo. Eso es lo que están haciendo ustedes en este momento. Y al final su archivo se tiene que ver así. El primer índice está oculto. Solo tenemos visibles los de la pantalla. OK. OK. Y al terminar pongale su nombre al archivo y me lo comparte ahí por WhatsApp. OK. Mientras terminan con esa parte. Estamos acá. El cierre y conclusión. Vamos a ver. ¿Qué fue lo nuevo que aprendió hoy? Algo que no sabía, que ya sabía. O algo que ahora lo va a poner en práctica de forma diferente. Cuénteme. Pues la verdad. Hola, Lick. Pues la verdad. El tema de ahora bien interesante. Porque al menos en nuestro trabajo, a veces por error, alteran información o se borra algún dato y cómo se recupera. Pero ya con el tema para poder bloquear ya sea las celdas, columnas o la hoja también en el libro, pues ya es bastante productivo, ya sirve mucho ese tema. Ya es menos riesgoso que le puedan dañar su base de datos. Sí, sí, así es, eso es lo importante, que veamos que el objetivo es ese, verdad, que salvaguardemos nuestra información y que por algún accidente, como les decía, entre comillas, no vayamos a perder los datos. Ok. 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 Eh, Pedro, está bien, me lo entrega cuando lo haga, lo haya terminado hoy, no se preocupe. Este, alguien más. Gracias, Nelson. No, nadie, ya, ya, ya lo sabíamos, díjame. Y mañana va a continuar este tema. Hay otras formas también de proteger el libro, ¿sí? Eh, protegerlo para el momento de apertura, ponerle que es el documento final para que no se lo puedan modificar, etcétera. Ok. Eso lo vamos a ver el día de mañana en la sesión 14. No hay dudas, quedamos claros, ¿sí? Hola. Bueno, hola, Janet, cuénteme. Una consulta, ahí nos quedó, este, antes de proteger el libro, tendríamos que ocultar la hoja donde está el índice, ¿verdad? Así es. Para que la hora de protegerlo ya no aparezca. Así es, así es, porque si usted lo protege, después no la va a poder ocultar. Entonces, por eso se oculta antes, para que cuando usted lo proteja, nadie pueda entrar a ver las contraseñas. Y si alguien quiere verlas, va a tener que poner la contraseña de proteger el libro. ¿Sí? Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces, si hoy no pudo trabajarlo por X razón, lo trabaja en el transcurso del día y me lo envía, pero de que lo tiene que entregar, lo tiene que entregar. ¿Ok? Por aquellos que iban de camino todavía. Tengan cuidado. Y, este, nos veremos el día de mañana. Cuídense, pórtense bien, entreguen los papeles para el siguiente módulo, y nos vemos mañana. ¿Listo? Listo. Muy bien, pues. Listo. Ya se lo vamos a enviarle. Bye, chivis. Gracias. 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 Buenas noches, Rosario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bye. Buenas noches, Nelson, adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Araceli, espero que haya llegado. Ya estoy por aquí, gracias, adiós. Ah, está bien, ya no se me alegra. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Bien, voy a cerrar la sesión para todos, y nos vemos mañana. ¿Listo? Ok. Chao.